Hola, hola, muy buenos días, buenos días, como les va mis queridísimos suscriptores, 33 mil suscriptores, lindo día para todos, que Dios me los bendiga y pues aquí andamos nosotros en una nueva aventura, verdad, aquí bajo esta naturaleza tan linda, aquí andamos con Don Kunta, aquí andamos en la naturaleza en medio de estos grandes sombrones que solo dan ganas de sentarse y descansar. Bienvenido, pero aquí andamos también al niño bebé que no se nos queda, no se nos queda ese niño bebé, viejo guambri como le dice él, vamos bien equipados, hay que tomar mucha agua porque así es y como se llama solo vamos nosotros dos a una nueva aventura, un nuevo video y esperando que les guste, verdad, como que no les va a gustar si les gusta la naturaleza, traía seco al radiador, hija, ya me venía ahogando, traía seco al radiador ya, así de que nosotros aquí vamos a hacer lo que es una rica comidita, sorpresa, hay al río, verdad, solo nosotros dos, verdad, solo nosotros dos a la orilla del río, a pasar un rato de ambiente, verdad, así es, y que más, verdad, para no estar tanto en la casa encerrada, verdad, como no podemos andar en grupo, verdad, así de que solo nosotros dos, verdad, y este, como se llama, a tratar de despejarnos un poco la mente, verdad, porque... Recuerden que no se puede andar en grupo, así de que si ustedes están en algún grupo, salganse de eso, sí de whatsapp, sí, de verdad, no se pueden andar en grupo ahorita. Al niño no anda en grupo, aquí está no andando en grupo. ¿Vas a llevarle ahí la pichinga? Sí, o allí. Yo me lo voy a llevar. ¿Vas a llevar? Sí, que la manda de la naturaleza, por todo eso. Y no sé si pueden escuchar el ruido de los pajaritos, el canto de los pajaritos en la mañana, porque ahorita aquí está temprano, verdad, son las ocho y media de la mañana, verdad, y nosotros ya salimos de la casa de rato, verdad, así de que miren, la naturaleza es lo más lindo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Todo es que uno sepa cuidarla, admirarla y sobre todo, pues proteger, no andar cortando mucho los palitos, verdad, para que sirvan de eso. Si ustedes se pueden imaginar, les voy a dejar unos segundos para que oigan el canto de los pajaritos a medio bosque. Eso es lo más bonito que tiene la naturaleza, el canto de los pajaritos, pero aquí vamos, verdad, en una, en busca de una aventura, a ver qué nos hallamos ahí por el río, a ver qué nos inventamos. ¿Pero ver qué podemos bañar en el río? ¿Qué podemos hacer? ¿Bañarnos? No, ¿a ver qué podemos bañar? ¿Es qué? Agua y piedra y pescado. Agua, obviamente, ya salimos de ahí donde ese pedacito de bosque, miren todo eso, quizás hay como una, una cuadra quizás adentro de ese bosque, pero sí es bien bonito, ahí adentro también se oye lo más bonito de los pajaritos, aquí también. Bien, miren, vamos, hemos caminado más de media hora para llegar aquí y este, pues aquí vamos, aquí los dejamos con este video y ojalá y esperando en Dios que les guste y pues que nos sigan apoyando como siempre lo han hecho hasta ahora. De regreso. ¿Por qué? No hay agua. Agua. A lo menos que nos bañemos con esto. No le creo, ya me asustó. Como allá, muchachos, en el río, allá donde nosotros está tan seco, que ni siquiera pescaditos hay ahora, todo mundo está en los chorros lavando. Por allí vi yo que venía a varias gente con sus guacales en la cabeza, yo gracias a Dios ayer lavé, lavé en la casa. Pase, pase, pase. Y este, ¿cómo se llama? Mira, ahí han arrasado un kuzu, pues. No, agarró, bueno. No. Y bueno, véngame aquí ahora, pues, amarró. Así como me tuvo. Dale, pues. Tú. Uy, uy, uy. Mira este churuta como es manió aquí, ve. Y se manió bien maniado, no lo quiere dejar ir. Se golpeó. No. Se rayó. Más o menos. Y usted, mi aneño, no va a pasar. Pues no me gusta este chilango, mira. Ajá. Oh, my God, hijo nano, se hirió. Un alambre. Un alambre se metió. Es que esto se manió aquí. Y se lo metió hasta adentro porque, mire, el chorrio, ve. Esto se manió aquí. Sí, eso se manió. Mira, este hoyo se le hizo. Amárrelo así arriba. Vaya pase, ve. Contagioso. ¿Verdad? Me rayó bien gacho. Sí, mire, ve hasta dónde le escurrió la sangre. Ahorita lo veo. Vámonos. Curación llevamos. Sí. Lo bueno es que la pijinga no era de vida y no, no que la hubiera quebrado. De todas maneras, como lo vamos a estar todo, que es lo del mediodía y a la orilla del río, casi no da mucha sequía. Que no era aquí. No es lo mismo. No es lo mismo dar sed como dar sequía. Pateó, mire, que me golpeé. Sí, es llorón usted, Henry. No es mentira, mira, a ver. Sí, sí, se lo vi, ahí se lo vi. Pero es que usted se trabó. Sí, es turbio, Henry. Tampoco es para tanto. Imagínese qué llorón, qué llorón es usted que con una heridita de esas se está muriendo y no digamos a uno de mujer que le hacen grandes heridotas cuando le sacan los bebés a uno. Llamando de once porque de aquí en helicóptero me tienen que sacar. Venite, mi amor. Vengase. Lo que más me gusta mucho de mis salidas, vea que ahí abajo, ¿eh? Lo que más me gusta de mis salidas mucho es que el niño bebé no se nos queda. Y no se nos queda. Así es de que ojalá que siempre me dure todo el tiempo el animalito porque el día de que me falte el animalito voy a pegar una llorada de las once mil. ¿Por qué? Dios, hasta la cola que al día. Atol. Cola, ¿eh? Un día atol. No la cola que te cayó, que al día que te cayó del río. A ver, ¿eh? La cola del niño bebé. Me ha dejado la camisa también, ¿verdad? Así es de que el día que me falte el animalito Dios guarde. Voy a llorar. Y aunque quiero conseguir un día de estos, lástima que ahorita no está abierto, quiero conseguir uno, otro más, para que él no se sienta tan solo. Aunque los primeros días se va a sentir celoso, ¿va usted? Porque sí es celoso, ¿va? Sí es celoso, ¿va? Porque ahí cuando llegan los perritos de mi mami y yo los acariceo a ellos. ¿Se iba a morder a la comi? Ajá. El perrito que iba a morder a la comi lo acariceo yo y el ligerito se va para allí, ¿verdad? Mi amor, que estás bien celoso, sí. Estás celoso con su mamá, sí. Allí él se va a meter hasta que lo quita para que yo no lo acaricee. Miren debajo. Así va. Uy, qué feo está ahora ahí. No, es por la rama. Es lo que te digo, mira. ¿De qué? Ahí puede venir, mirá. Dígame. Mirá, mirá. Esto es lo malo que hace la gente, mirá. Dígame. Mirá, volaron esa rama, mirá. Por gusto, porque ahí la dejaron. Y por gusto, y ahí ya... Y esto es... Es parte de la naturaleza, cabal. Después los ríos se secan y a otra gente le echamos la rama. Cabal, eso sí es verdad, tiene toda la razón. No, aquí está bonito, luego voy a quitar la rama. Pero grosero, porque ni se llevaron la rama, no cojó la mente y la volaron. Pero aquí debajo de este palón está bonito. Por aquí vamos a hacer un jueguito, va. Sí, nos juntamos la otra vez. Sí, va. Ah, o sea que con esta son dos veces que hemos venido acá. Pero mire, ve, está más bonito allá al otro lado. No me lo creas, me duele a vos, ¿sabes? ¿Verdad que me duele? Es que sí se lo metió hasta adentro el... ¿Cómo se llama el filo? El alambre, va. Mire, ve. ¿Crees que no está más bonito allá al otro lado? Yo veo más bonito con más sombra allá. ¿A ver al otro lado? Sí. No hay un dejo para el fuego ni nada. Bien a la orilla. Ahí está la cosita, ve. Solo quita esa rama, hasta la balera, hasta ahí. Sí, eso sí va. Pero si quieres ir para el otro lado, vaya para tu lado y yo me quedo aquí. ¿No yo ando la carne? Yo la llevo aquí. Así va. Yo ando la carne y las tortillas. Papayito, dijo Pululo. Dios, papayito. Por Dios, papayito, dijo. Miren este hombrecito, solo buscando el agua. Sí. El niño bebé. Es chucho, no es hombre. Dijo una suscriptora una vez, en un comentario dijo. Los animalitos son parte de la familia. Él es parte de nuestra familia. Así es. Pero no es hombre, es chucho. Para mí es un hombrecito chiquito. Sí, porque es varón. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, mi amor? Así es de que vaya. Se cayó. Se cayó en agua. Sí. Y como a él no le gusta el agua, mírelo. Miren. Solo en el agua, que le pasa. Ahí está otra cosita, mi amor. ¿A dónde? ¿A dónde está él? ¿Dónde está él? Ah, sí, hay otros lavanderos ahí, va. No, pero aquí donde estamos nosotros está bien, está bonito. Así es de que nosotros, mocha, aquí vamos a estar este día, ¿verdad? Si quiero hasta el mediodía o hasta no sé a qué hora, ¿verdad? Depende, dijo Pepito. Vamos a juntar el juego, vamos a hacer algo de comidita por allí. Y pues, ojalá y esperando el día, ¿verdad? Sí. Un día de campo nosotros. Y bueno, esperando que, compartiendo también con ustedes, va, esperando que les guste. Y pues, con este hermoso video aquí en la naturaleza, lo dejamos, ¿verdad? Que es lo más bonito que hay en la naturaleza. Yo sé que muchas, muchas personas de nuestros amigos suscriptores quisieran estar en nuestro lugar aquí, ¿verdad? En el campo, baja de un palo, en el río, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no pueden hacerlo porque no están acá, no, que están allá lejos en la ciudad. Así es de que no pueden, ¿verdad? Pero ahí... Están muy lejos de huero, ¿verdad? Saluditos para mi amiga Carla y este, para su esposo también. También para muchas personas que nos escriben en el WhatsApp, ¿verdad? Ayer vi que habían escribido varias personas, compartieron mi número. Gracias a esa persona que compartió mi número, ¿verdad? Que no sé quién es, ¿verdad? Pero saluditos para él ahí o para ella. Y este, pues, gracias por su apoyo, ¿verdad? Yo me siento agradecida con ustedes por el gran apoyo que ustedes me dan y la fuerza que me dan para motivarme y salir adelante, ¿verdad? Porque a veces uno se siente así como algo tristecita, ¿verdad? Porque uno quisiera que las cosas, todo, todo en la vida les saliera a la perfección. Pero solamente Dios Todopoderoso sabe por qué hace las cosas. Así es de que yo me siento muy contenta de tener 33 mil personas que me siguen, que me ven. Tal vez no todos, ¿verdad? Tal vez no todos me ven los videos, ¿verdad? Pero la mayoría me lo ven, me les da un like, me comentan siempre, dejan su comentario ahí. Yo se los agradezco de todo corazón. Saluditos ahí para nuestro amigo Chito Pizero, el intocable 4K. Y, pues, se les recuerda, ¿verdad? Y se les agradece muchísimo que estén pendientes de nuestros videos siempre. Pues, aquí nosotros, ¿verdad? Les vamos a mostrar lo que traemos para hacer de comidita. Comidita no viene, la comidita, ¿verdad? No, no viene la comidita, ¿verdad? Pero la comida de nosotros sí viene. Miren, mi pobre Poxo, cómo se ha hecho. Miren. ¿Qué traemos? Uy, ¿qué le pasó? No. Miren. Qué riquísimo lo que vamos a comer asado. Un chile asado. Ah, asadito. Asado con limoncito, ¿verdad? También se puede comer unos tomatitos asados también, ahí con limoncito. Un chile enchilado. Ah, don Miguelito Borjas, le encantan los chiles, los tomatitos así asados, ya lo he visto. Y, por supuesto, no tiene que faltar el pedacito de carne, ah, salada. Que este se pone un rato en el agua para que se le quite la sal. Y, pues, miren, muchachos, aquí ando un chacalín. Ando un chacalín, parándose en mis dedos. En mis dedos tan feos que son. ¿Chacalín o chacalina? Chacalina, quizás, eh. Y, pues, por supuesto, traemos aquí, ¿verdad? Lo que son los vasos para la gaseosita. Como solo nosotros dos venimos, ¿verdad? Traemos aceitillo. Traemos lo que es un pepinito para los dos. Ah, aquí están, espérenme. Y... Vamos a hacer un pequeño picnic, ¿verdad? ¿Va? Esto se llama picnic. ¿Qué es eso? Y traemos lo que son unos ricos pedazos de pollo empanizados. ¿Comolita? Ah, sí, comolita. Se puede decir que comolita. Y, bueno, ¿y qué más traemos aquí? Lo que son las tortillas. Y... De allí la cacerola. Chilito. No tiene que faltar otros chiles, dulces y los platitos. Es lo único que traemos acá. Les voy a mostrar lo que es... ¿Cómo torteo yo? Mis tortillas. Que, por cierto... Son bonitas. A este muchacho no le gustaban de primero las tortillas viejas porque decían que eran muy grandes como doña Carmen tortea bien chiquito. Y yo torteaba así de grande. Aprendiste. ¿Ah? Aprendiste. Y mire, yo no podía tortear chiquito. No, que solamente así de grandote podía tortear yo. Así torteo yo para lo que es de mi casa. Para el oficio de mi casa. Y, este, doña Carmen. De esta tortilla, le doy unas tres de doña Carmen. Sí. Unas tres tortillas porque ellas tortean bien pequeñito. Y, pues, como las primeras veces que él se había ido conmigo, ¿verdad? Que me lo había robado yo, ¿verdad? Este, no... ¿Lo robaste y no me regresaste? No, este, le gustaban mis tortillas. Me decía, uy, me decía, que grande, tortillota, vos, me decía. Y, este, y poco a poco lo fui acostumbrando a que le gustaran las tortillas grandes. Porque así las tortillas grandes abundan más y llenan más rápido. Cambio las chiquitas. Así han tomado chocolatina, miren. No recogieron la basura. Métala Dios, güey. De veras, miren cómo han dejado ahí. Nada, miren, no han recogido la basura. Bueno, mis queridísimos, amiguisimos. Nos, con este video, nos despedimos, ¿verdad? Y espero que, este, esperen con ansias el siguiente video. Que aquí lo vamos a hacer también, ¿verdad? Haciendo travesuras aquí. Ah. O sea, travesuras de comida. Ah, me voy a contentar. Ah. Travesuras de comida. Así es de que no se lo pierdan. Que Dios me los bendiga. Gracias, un millón de gracias a todas esas personas que me apoyan. Que me defienden. Y, sobre todo, que me tienen un cariño especial. Muchísimas gracias. De todo corazón se los agradezco. Hasta pronto. Recuerden de que cuando les caigan la notificación, este, mande al niño, mande a la niña, a ver el chelder. Nos vemos en el próximo video.